Lo que el Ejecutivo está realizando como cercos sanitarios, epidemiológicamente hablando, no son cercos sanitarios. Creería yo que sí podríamos estar ante una cortina de goma. Los legisladores sostienen que la instalación de un cerco sanitario en Chalchuapa carece del componente sanitario, que garantice la adecuada detección y atención de casos confirmados de coronavirus. ¿Qué tiene que ser el Ministro de Defensa si estamos hablando de una crisis sanitaria? Yo sí considero que para todo hay criterios técnicos. El municipio no amerita por el número de casos y el departamento en sí, cuando hay otros que rondan por encima de ese número de casos. Los diputados también cuestionan los criterios para decretar estas medidas, porque las cifras oficiales sugieren que hay lugares con más riesgo que Chalchuapa. Porque hay otros municipios y otros departamentos con un número mayor de casos. Nosotros sí quisiéramos que esto no fueran cortinas de humo. Está claro que puedan estar manipulando los datos con algún interés inconfesable. La oposición incluso acusa al gobierno de utilizar el cerco como una cortina de humo, ante hechos desfavorables como el incumplimiento de la orden judicial para inspeccionar los archivos militares sobre la masacre de El Mozote. Recientemente hemos visto las sentencias de la Sala de la Constitucional, hemos visto también la obstaculización del juez de Gotera, que muy valientemente ha dado para ver la inspección de los archivos militares, todo esto en medio de ahora un cerco sanitario en Chalchuapa. Donde la Fiscalía también con su requerimiento inicia el proceso y no se le da la oportunidad de poder accesar. Creo que ese tipo de situaciones son reprochables en esta ocasión. Los legisladores señalaron que este tipo de casos serán abordados en la Comisión Especial que investiga el manejo sanitario de la pandemia. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.